Hoy hay una nueva manifestación más de los trabajadores de la salud pública por medio de APROSCA y bueno, le estamos pidiendo al gobierno las soluciones inmediatas con respecto al tema de pago de las guardias, le han manoseado y le han metido mano en lo que es el sueldo, el salario. Ya viene de varios años haciendo esto, así que bueno, siempre llega un fin y la gente, los compañeros, los trabajadores se enojan. Bueno, hoy se están manifestando frente al hospital nuevamente, aparte de lo que tuvimos también las distintas marchas que venimos haciendo y reclamando al gobierno que no nos ha dado ninguna respuesta y por supuesto sale por distintos medios diciendo que todo está bien, que nadie es precarizado y todo al revés. Esto es parte de la precarización laboral, no se hacen los contratos como corresponde a la gente, a los compañeros, no se pagan los salarios como corresponde, no se asentó en la mesa de diálogo como corresponde y bueno, acá estamos por esto y por esta razón y vamos a ir por más. Ayer estuvimos también en una jornada con protesta también en todo el país y seguimos protestando por detrás de que no hay una respuesta concreta y realmente miente permanentemente que el sistema de salud está bien y no tenemos ninguna condición laboral como corresponde. Algo que está peligrando el tema de los pagos, ¿no? Se decía de la guardia y demás. Sí, el pago de las guardias se está pagando muy mal, se le ha pagado una parte a la mayoría de los compañeros, se le ha cargado mal también y bueno, ahora seguimos porque esto venimos a manifestarnos, acá hay un malestar ya de hace rato en los trabajos y esto va a reflejarle la atención del paciente, sí o sí, porque lamentablemente hay un desgano y un deterioro psíquico también para el trabajador y necesitamos solucionar. Esto es para todos los trabajadores de la salud y acá recién manifestaba, compañeros, que cómo puede ser que a un solo hospital monovalente le paguen adicionales especiales cuando acá, antes que lo han inaugurado, ya se empezó a trabajar con pacientes COVID, jamás nos reconocieron nada y acá se atiende lo más delicado que es la pediatría de la provincia de Catamarca, del norte del país y lamentablemente para trabajar estamos, servimos, somos útiles, los mejores, pero para reconocernos nuestros salarios y condiciones laborales, nada, ni jubilatorias tampoco.